Después de la muerte de Jesucristo, se escribió su vida pública y enseñanza en multitud de rollos o papiros, y esto se convirtió en lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Hay que tener claro que a la hora de leer la Biblia, el Nuevo Testamento o la Tanaj, conocido como el Antiguo Testamento, no tenemos un compendio de historia perfecta que no tiene contradicciones ni errores. Hay que comprender que los autores que escribieron la Biblia, la copiaron y la recopiaron, no estaban exentos de errar en esa tarea. Vamos a valorar el trasfondo teológico de las Escrituras y poner coherencia. Porque en ese trasfondo está la necesidad de revisar y renovar los errores detectados por los expertos en la batería, a la luz de los estudios bíblicos y gracias a los nuevos descubrimientos arqueológicos que se van produciendo. Hoy día pensamos racional y objetivamente. Si algo no podemos explicar racionalmente, no lo aceptamos o no lo creemos. Pero no podemos caer en el revisionismo histórico y tomar nuestra mentalidad del siglo XXI y aplicarla a los textos bíblicos que son de épocas antiguas, muy distintas unas de otras. Los padres de la iglesia introdujeron la filosofía griega como medio de interpretación de las escrituras y han legado al mundo cristiano un cuerpo doctrinal fundamentado en una interpretación filosófica de las escrituras hebreas y del Nuevo Testamento. Y ese cuerpo doctrinal pasó de generación en generación y formó una perspectiva teológica a los cristianos que no necesariamente es la perspectiva bíblica. Ha sido con esa perspectiva formada que los creyentes, al acercarse al Nuevo Testamento con conceptos filosóficos griegos en sus mentes, no lean lo que el texto dice, sino lo que los padres de la iglesia dijeron que dicen. De este modo, cuando alguien se acerca y contradice lo que la iglesia dice, lo toman como hereje y llega el punto en el que hubo una época en que todos creían que la tierra era plana y cuando alguien llegó y dijo que era redonda lo acusaron de hereje. La tierra no es el centro del universo. Galileo Galilei y sus famosas palabras, Al pasar el tiempo, el mundo comprendió que la antigua verdad era la herejía y la antigua herejía era la verdad. Y así está escrito por el profeta Jeremías, verso 16. Vienen días cuando no se dirá más. Bendito sea el Señor, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Si no, bendito sea el Señor, que hizo subir a los hijos de Israel de las tierras del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado y los traerá a su tierra. Entonces dirán entre las naciones, mentiras poseyeron nuestros padres y vanidad en lo cual no hay provecho. Porque cuando el pueblo judío regrese a las tierras de Israel, los descubrimientos que surgirán allí y están surgiendo, demostrarán cuál es la verdad de Dios. Dice Pablo, si su caída ha sido la salvación del mundo, su restauración será vida de entre los muertos. No es de extrañar que solamente después del regreso del pueblo judío a la tierra de Israel, se den los más grandes y nuevos descubrimientos arqueológicos que tienen que ver con la ciencia bíblica y estén ahora a nuestra disposición. Esto demuestra que hay una gran diferencia entre la teología bíblica hebrea y teología cristiana. Hay una gran diferencia entre el Yeshúa judío y el Jesús cristiano, inventado por la iglesia católica, como existe una gran diferencia entre Miriam, la madre de Yeshúa, y María, la madre de Dios, creada por los católicos. Esto es cierto no solamente en relación a las enseñanzas de Yeshúa o Jesús, sino en relación con las enseñanzas de los apóstoles, las cartas apostólicas, aquellas dirigidas a aquellos destinatarios no judíos. Por ese motivo, unas cartas deberían estar agrupadas para seguidores no judíos y otras cartas apostólicas dirigidas a seguidores judíos. Porque si tomamos un documento específicamente a judíos y lo aplicas a gentiles, los estaríamos judaizando, y eso está prohibido por la escritura. Del mismo modo, si hacemos lo contrario y dirigimos unas cartas a seguidores no judíos y se aplica a judíos, los estaríamos gentilizando, estando también prohibido por las escrituras. Consecuentemente, son dos mundos diferentes y conceptos diferentes, porque primero surgieron las comunidades judías, seguidamente de las comunidades no judías. Santiago es una carta dirigida a judíos. Gálatas es una carta dirigida a no judíos. Cuando Pablo dice en Gálatas que un judío no está obligado a guardar la ley de Moisés, está diciendo toda una verdad, pero no aplica al judío. Porque Pablo, en el mismo libro de Gálatas dice, si usted siendo gentil, se convierte al judaísmo y se hace judío, usted tiene que guardar toda la ley. No tener en cuenta estos elementos o conceptos tan básicos, nos expone a malinterpretar las escrituras. Y cuando nos acostumbramos a esas malas interpretaciones, y viene alguien a corregir estas malas interpretaciones, habitualmente se le acusa de hereje. El mensaje que los apóstoles predicaron a los gentiles, es un mensaje judío, pero aplicado a la realidad de los gentiles. El judaísmo bíblico, tiene una provisión para los no judíos. Y esa provisión que existe en el judaísmo bíblico, para los no judíos, fue la que los apóstoles encomendados a los gentiles, especialmente Pablo y su academia, antes de la muerte de éste, enseñaron. Aunque después fuera malinterpretado. Cuando Pedro visita a Cornelio, un gentil romano, dice, En la casa de un gentil, oiga el mensaje de un judío, Dios, el Dios de Israel, Dios se agrada, le place, de toda nación, gentiles, que le temen y hacen justicia. Él envió su palabra a los hijos de Israel, anunciando la promesa de la paz, por medio de Yeshua, el Mesías, quien es el Señor de todos. Vosotros sabéis el mensaje que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después de la purificación ordenada por Yohanam, Juan el Bautista, relacionada con Yeshua de Nazaret, y como Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder, y como éste anduvo haciendo bienes y estuvo sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, y nos mandó que predicásemos al pueblo y presentaremos solemne declaración que él es a quien Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, y de éste, dan testimonio todos los profetas, todos los que acepten su mensaje, recibirán perdón de pecados por su nombre. Este es el mensaje hebreo de un judío a un no judío, ahora aplicable también a no judíos. Y continúa, el resultado de aquella solemne proclamación, produjo la fe que salva en el corazón de los gentiles, y Dios derramó sobre ellos el Espíritu Santo, igual que había hecho con los judíos al principio, y ninguna diferencia hizo entre judíos y no judíos, derramando sobre ambos pueblos por igual, la promesa del Espíritu anunciada por los profetas judíos. No es otro que la provisión que Dios ha dado a las naciones dentro de la Biblia hebrea, preservada por los profetas para bien de las naciones. Que Dios entregó a Israel la misión de ir a las naciones y enseñarle de los caminos que él quiere que tengan bajo las alas del Dios de Israel. La elección de Israel no es la exclusión del mundo, sino el medio de Dios para ganar el mundo. Yeshúa, el Mesías, hizo posible que por primera vez el pueblo judío cumpliera ese rol que Dios les entregó desde el Sinaí. Id a las naciones y enseñadles los mandamientos de Dios que se aplican a ellos. Un ejemplo de un mandamiento que si se aplica tanto a judíos como a no judíos es no idolatría, que los gentiles romanos rechazaban, y por ejemplo, acusaban falsamente a Pablo por estar judaizando. Pues eso no es judaizar. El mandamiento de la eliminación de toda idolatría en toda la tierra. Dentro de todo este contexto que hablamos, o dicho con otras palabras, desde el punto de vista del Nuevo Testamento, el padre de los cristianos no es Ignacio de Antioquía, no es Jerónimo, no es Orígenes, no es Platón, no es Aristóteles, no es San Agustín de Hipona. El padre de los cristianos es Abraham. Dice Pablo, si vosotros sois del Mesías, linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Ignorar esta hebraicidad del mensaje oral, como escrito está, es un grave daño al mensaje, porque tiene el potencial de corromperlo introduciendo valores y conceptos extraños a la fe hebrea original. Eusebio, que es el padre de la historia del cristianismo, en su obra Historia Eclesiástica dice, La iglesia en Jerusalén fue formada al principio por los de la circuncisión. Luego vinieron los gentiles, pero al comienzo consistió de fieles judíos que continuaron desde los días de los apóstoles hasta la destrucción del templo de Jerusalén. Pablo anticipó del peligro de crear otro Jesús, del peligro de crear otro Evangelio y otro Ruach HaKodesh, o Espíritu Santo. Dice Pablo a los gentiles, Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como supervisores para apacentar la congregación del Señor, la cual, él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. Por tanto, velad, acordándoos de que por tres años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. La gran preocupación de Pablo era que se creara otro Jesús, otro Evangelio u otra teología de la que enseñaron los apóstoles. Y esta hebraicidad del Nuevo Testamento tiene fundamentos bíblicos, históricos, confiables y verificables históricamente, incluso por los primeros padres de la Iglesia Católica Romana. Por ejemplo, Papillas de Hierápolis dijo en el año 150, Mateo compuso sus palabras en lengua hebrea y cada cual lo tradujo lo mejor que pudo. Ireneo escribió en el año 170. Mateo también escribió un evangelio entre los judíos en su propia lengua. Clemente de Alejandría en el año 200. La epístola de los hebreos fue escrita por Pablo a los judíos en lengua hebrea, pero cuidadosamente traducida por Lucas y publicada entre los griegos. Orígenes en el año 215. El primer evangelio fue escrito según Mateo. El mismo que fue cobrador de impuestos fue escrito para los judíos en lengua hebrea. Y Jerónimo, hablando de Pablo, escribió. Él, siendo judío, escribió en hebreo, su propia lengua y en la que tenía mayor fluencia. Y las cosas más elocuentes escritas en hebreo fueron cuidadosamente traducidas al griego. Por lo tanto, es de lógica que el Nuevo Testamento en griego, koiné, es un texto de un cuerpo de enseñanzas orales en hebreo que subsiste detrás del texto griego, aun cuando no tengamos los manuscritos hebreos en este momento. Por una razón, porque muchos de ellos nunca existieron, porque Yeshúa, o Jesús el Mesías, nunca escribió nada, porque toda su enseñanza fue oral, o no conocemos hasta ahora que escribiera nada. El griego koiné, es un griego que heredaron los patrones semitas de pensamiento y de expresión. Por lo tanto, es diferente de los tipos de griego usados por otros grupos de personas. Los descubrimientos arqueológicos han demostrado que el hebreo, arameo, griego y latín, incluso fueron utilizados por los habitantes de la Tierra Santa durante el primer siglo de la Era Común. Pero el mismo Nuevo Testamento fue en realidad escrito por judíos seguidores de Cristo en koiné judaico-griego. Esta es la posibilidad más simple y más exacta. Este punto de vista explica fácilmente la cantidad de patrones hebraicos subyacentes de pensamiento, razonamiento, gramática y vocabulario que hacen del Nuevo Testamento una colección completamente judía. Todo el texto original del documento que conocemos como el Nuevo Testamento fue escrito por judíos seguidores de Cristo en un lenguaje que puede ser mejor descrito no sólo como koiné o griego común, sino como koiné judaico-griego. Algunos autores que pudieron permitirse un buen escriba profesional, como fue el caso de Pablo y posiblemente también Lucas, tuvieron un excelente dominio de la lengua, mientras que otros, como los autores del Evangelio de Juan y el Apocalipsis, por supuesto, escribieron en otro nivel. A nadie se le ocurrió pensar ¿por qué tenemos la Septuaginta, la Biblia Hebrea o Antiguo Testamento, escrito en griego? Cuando es un libro hebreo y no griego. La Septuaginta enseña Torah y no filosofía. La razón por la cual el texto griego del Nuevo Testamento tiene expresiones difíciles de entender es porque está escrito en griego koinés, que ya es una lengua muerta, pero en realidad hay otras razones, y es las malas traducciones griegas de expresiones idiomáticas hebreas casi imposibles de traducir. Cuando se traduce cualquier libro y se encuentran expresiones idiomáticas típicas y propias de esa lengua, es muy difícil traducirlo correctamente. Y este pensamiento se puede corroborar comparando la Septuaginta, que es una traducción del Antiguo Testamento, con una versión hebraica. Veamos un ejemplo del Nuevo Testamento para ver cómo a veces no se tiene en cuenta el contexto judío. En Marcos 14.3 leemos en el Nuevo Testamento la buena noticia, verbo divino, y hallándose Jesús en Betania en casa de Simón el leproso. Pero, ¿cuándo y cómo iba a estar Jesús en casa de un leproso? Cuando los leprosos no podían estar en la casa según la ley de Moisés. Un leproso tenía la obligación de estar fuera del pueblo, totalmente apartado del resto, primero por el riesgo de contagio. Así que vemos otra traducción que dice Y hallándose Yeshua en Betania, en la casa de Simón el justo. Versión hebraica código real. En Nueva Traducción Viviente, Protestante, de 2010, y en otra de las sociedades bíblicas unidas, Traducción en lenguaje actual, dice Jesús se encontraba en Betania en la casa de Simón, el que había tenido lepra. No decimos que algunas traducciones estén erradas a propósito, o puede que sí, y puede que la labor de aquellos traductores fuera honesta, pero la honestidad no es la base para establecer la verdad, porque usted puede estar honestamente equivocado. Por otro lado, también podemos ver cómo la Iglesia Católica introdujo el concepto de San Marcos, San Pedro, San Pablo, San Mateo, y en la mente del pueblo, hoy día, es normal escuchar estas expresiones. Pero, ¿sabemos lo que de verdad significa ese San que introducen en esas expresiones? Nadie se pregunta, ¿por qué el Vaticano tiene todo un santoral de santos solo a partir de Jesús, excluyéndolo incluso a él mismo? ¿Por qué motivo no declaran santo a San Abraham, San Isaac, o San Jacob, o San Sansón, o San Yeshúa? ¿Pudo haber alguien más santo que el mismo Jesús? El motivo, además de despojarse de toda identidad judía, es porque toda la liturgia del santoral, incluida en el calendario gregoriano que se celebraba en todo el mundo cristiano, el nombre del santo debía coincidir con el del recién nacido, dependiendo de su día de nacimiento. Debía celebrar su cumpleaños coincidiendo con el santo en cuestión. Llegando al punto de introducir ritos paganos dentro de los cumpleaños, con una tarta redonda, simbología del dios Sol, e introduciendo unas velas que al apagarlas e invocando con un canto de celebración hacían invocar al santo en cuestión. Ritualmente apagamos la vela y pasamos de la luz a la oscuridad. Por lo tanto, la celebración de los cumpleaños viene de una tradición de ritos paganos. La Iglesia Católica afirma tener la autoridad para elevar a un mártir a nivel de santo. No en el sentido de consagrado, de apartado para Dios, que es el sentido verdadero hebraico y normal de la palabra santo, algo que ha sido separado exclusivamente para un uso divino. Sino en el sentido de elevar a ese mártir a una categoría de santo superior, por la cual tiene la categoría hipotestad para recibir oraciones, súplicas de los creyentes en la tierra, intervenir a su favor, intermediar por ellos y responderle en sus oraciones. Es por eso que el catolicismo está lleno del culto a los santos, las velas a los santos, el día del santo en el santoral. En otras palabras, transforman a ese mártir en un intermediario entre ellos y Dios. Cuando el Nuevo Testamento afirma que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesús el Mesías, Yeshúa Hamashiach o Jesucristo Hombre. En el momento en que la iglesia católica introduce todos estos nuevos intermediarios, está pisoteando el rol único y exclusivo que tiene Yeshúa como mediador plenipotenciario entre Dios y los hombres. En otras palabras, cada vez que un creyente dice, vamos a leer las escrituras en la carta de San Pablo, San Pedro, está pisoteando la sangre de Jesucristo y poniéndose bajo la autoridad del Vaticano y de las falsas doctrinas ajenas al Dios de Yeshúa, el Dios de Israel. Observamos en la historia que la iglesia católica en su expansión imperialista, cuando llegaba a otras culturas, las absorbía. No importa cuáles fueran o qué dioses veneraran, o las creencias que tuvieran, sino que absorbían e incorporaban cualquier cosa para que fuese la religión del mundo. Lo hizo con todas las culturas, excepto con la cultura judía. Cuando llega a la cultura judía y bíblica, que es la única que no tiene paganismo y la única que debió absorber, es la que rechazó por la razón de que si lo hacía, perdía la autoridad. Autoridad que no estaban dispuestos a perder en connivencia con las autoridades del imperio romano, llenas de corrupción y transmitidas hasta nuestros días por el Vaticano. Veamos unos textos bíblicos para ver cómo contienen ligeros errores en palabras que posteriormente ocasionaron errores teológicos. Ya fuese el tropiezo de los primeros copistas que recopilaron las tradiciones orales del hebreo al griego, o ya fuese de los que recopilaron textos más antiguos y volvieron a copiar los textos, los que erraron en su labor. El problema es que se perpetúa sin que la iglesia ponga luz al tema. Juan 1.11 Nuevo Testamento Verbo Divino Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. El problema de esta incorrecta interpretación de vino a los suyos está en este texto y otros y se ha usado como base para la teoría del reemplazo o la doctrina de la sustitución por cuanto el pueblo judío rechazó a Jesús como el Mesías. Fue desechado por Dios y ahora los gentiles que sí lo han aceptado constituyen el nuevo pueblo de Dios, el nuevo Israel de Dios. En la Biblia Brit Shadasha judía ortodoxa dice A lo que era suyo vino y los suyos no le recibieron. Una correcta interpretación de ese texto dice A los de su propio oficio vino y los suyos no le recibieron porque Jesús el Mesías no fue rechazado por el pueblo judío sino que fue rechazado por los de su propio oficio los rabinos y por líderes o jueces corruptos que se corrompían con Roma. Los que recibieron a Jesús el Mesías en Jerusalén eran judíos y lo recibían con vítores y decían Josana al hijo de David bendito el que viene en el nombre del Señor Josana en el cielo y esto podemos leerlo incluso en todas las versiones. Entonces ¿cómo es que se perpetúa esa mala interpretación y doctrina? De hecho los líderes corruptos en el juicio ilegal contra Jesús decían debemos matarlo pero no en la Pascua por miedo al pueblo porque si el pueblo hubiera sabido que lo iban a matar no lo hubieran permitido ¿cómo no iban a amar al que me ha sanado? ¿cómo no amar al que me ha curado de mi invalidez permanente por más de 30 años? ¿cómo no amar a ese hombre que resucitó a mi hijo? ¿cómo no amar al Mesías esperado por siglos? Romanos 11.17 Nuevo Testamento Verbo Divino Pues si algunas de las ramas han sido desgajadas mientras tú Rama de Acebuche has sido injertado en su lugar y has entrado a tomar parte de la raíz y de la sustancia del olivo cuando decimos has sido injertado en su lugar viene a la mente la teoría del reemplazo quitó esto para poner esto otro y ese no fue el pensamiento de Pablo en lo que nos hemos metido con ese texto del capítulo 11 de la carta a los romanos a partir del versículo 15 hasta el 26 aproximadamente es un problema clave de la teología de San Pablo a saber cómo los paganos que creen en Jesús algunos paganos electos que creen en Jesús son injertados en el único olivo verdadero que es Israel pero teniendo en cuenta que el mismo Pablo dice y hay que interpretar ese texto conforme a toda la teología paulina el mismo Pablo dice que quien se salva es sólo el olivo verdadero Israel más aquellas ramas que han sido injertadas han sido injertadas en ese esas ramas son como quien dice dice Pablo olivo silvestre y han sido injertadas como oleastro en el olivo verdadero el pensamiento de Pablo no es que la salvación de los gentiles tenga como propósito reemplazar al pueblo judío como pueblo de Dios sino compartir con el pueblo judío la promesa del reino de Dios no es robar la herencia sino compartir la herencia ha llegado el momento que se cumpla la promesa de Abraham y lo que dice sobre todo el profeta Isaías que al final de los tiempos cuando venga la figura mesiánica el redentor muchos gentiles es decir paganos se conviertan a la fe de Israel y dice y dice Pablo en ese capítulo 11 ha llegado ese momento por desgracia por desgracia las ramas verdaderas del verdadero olivo no están creyendo en el mesías y si están creyendo las ramas injertadas que no son hijos auténticos sino solamente hijos herederos y esas ramas lo único que van a hacer es darle celos a las ramas auténticas del olivo verdadero para que crean en el mesías antes de que llegue el final y cuando todas las ramas del olivo crean en Jesús mesías vendrá el final y se salvarán todos ese es el pensamiento de Pablo luego decir que las ramas injertadas están en vez de eso va en contra totalmente de la teología paulina no son complementos necesarios porque la promesa Abraham dice no llegará el final hasta que algunas naciones también se crean y se conviertan a Yahvé y a su ungido es decir a Yahvé y a su mesías y eso es lo que hace Pablo convertir a unos paganos para que se injerten como ramas injertadas en el olivo verdadero la correcta interpretación sería ha sido injertado entre ellas y no en su lugar porque entonces seguimos teologías que tanto antisemitismo han creado a lo largo de la historia dentro y fuera de la iglesia católica fíjate responde a la pregunta y dice y tú que eres una rama injertada como vas a ser un orgulloso y un soberbio que vas a despreciar a las ramas auténticas las ramas auténticas ciertamente todavía no han creído al mesías pero eso es una cerrazón pasajera Dios está permitiendo la cerrazón tuya para que tú vengas y creas en el mesías pero finalmente todo Israel creerá y todo Israel se salvará hechos 2 47 reina varela 1960 iglesias protestantes alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos a la iglesia et eclesia en griego no aparecen los manuscritos antiguos fue añadido después por los copistas protestantes para justificar que Jesús creó el cristianismo como una nueva religión universal y desechó el judaísmo como una matriz que ya no sirve una vez que el niño nace prevaleciendo el concepto católico este grave error contradice lo que Pablo dice en la carta en los romanos digo pues ¿ha desechado Dios a su pueblo? en ninguna manera porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham de la tribu de Benjamín no ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció Mateo 11 13 Nuevo testamento verbo divino todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan entonces ¿Jesús es posterior a Juan o anterior a Juan? indudablemente Jesús es posterior a Juan el bautista pero con esta afirmación si los profetas profetizaron hasta Juan Jesús queda fuera la correcta interpretación es todos los profetas y la Torah profetizaron acerca de Juan si decimos hasta Juan esto da pie de nuevo a la doctrina católica del reemplazo la transferencia la dispensación teológica la teoría de la gracia en otras palabras que la ley de Dios estuvo vigente hasta Juan pero después de Jesús viene una religión nueva ¿acaso Jesús no profetizó? entonces ¿por qué este texto de hasta Juan? la Biblia traducción lenguaje actual de sociedades bíblicas unidas traduce Dios ya había anunciado en la Biblia la Tanaj todo lo que iba a pasar hasta el momento en que viniera Juan el bautista Jesús dijo no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas no he venido para abrogar sino para cumplir porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido de manera que cualquier que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeño será llamado en el reino de los cielos mas cualquiera que los haga y los enseñe este será llamado grande en el reino de los cielos estas malas interpretaciones de profetizaron hasta Juan da pie a la dispensación de la gracia pero si leemos la Torah o mal llamado antiguo testamento podemos leer por la gracia de Dios no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias Israel halló gracia en el desierto yo soy el eterno que hago misericordia a millares todo esto está escrito en el antiguo testamento y no en el nuevo testamento cuando el nuevo testamento no existía la ley o antiguo testamento dice bendice alma mía al señor y no olvides ninguno de sus beneficios porque él es quien perdona todos tus pecados y el que te corona de gracia y de misericordia con todos estos hechos como es posible que los teólogos católicos afirmen que la dispensación de la gracia fue solo a partir de Jesús y a partir del nuevo testamento Juan 12 11 en reina varela 1960 porque a causa de él de la resurrección de Lázaro muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús se aparta de los judíos de este mismo pasaje Juan 12 11 Nuevo testamento verbo divino dice pues por causa de este de la resurrección de Lázaro muchos de los judíos los abandonaban y pasaban al lado de Jesús el mensaje subliminal que lanza este mensaje es que todo judío que reconoce que Jesús es el Mesías se aparta del judaísmo se aparta del pueblo judío entonces un judío de hoy día se pregunta ¿cómo este podría ser el Mesías si se aparta del judaísmo? cuando está escrito que el Mesías recoja al pueblo judío y no que aleje al pueblo judío en la nueva versión internacional incluso es peor la traducción pues por su causa muchos se apartaban de los judíos y creían en Jesús en otras palabras si un judío cree en Jesús se debe apartar de los judíos de este modo es imposible que un judío pueda llegar a pensar que Jesús es el Mesías prometido la correcta interpretación del texto es pues por su causa muchos de los judíos iban y se convencían en perfecta fe que Jesús era el Mesías el mensaje correcto es que no hay discontinuidad que un judío que crea que Jesús es el Mesías sigue siendo judío y no entra a formar parte de una nueva religión un judío no necesita del nuevo testamento para entender el concepto de un Mesías celestial y alma divina que es una extensión de Hashem o Dios siendo el Mesías una manifestación de la divinidad dicen los textos para que todos sean uno como tú padre en mí y yo en ti y que también ellos sean una unidad perfecta en nosotros para que esta edad presente crea que tú me enviaste en Colosenses 2.9 leemos porque en él Yeshua habita corpóreamente toda la plenitud de la Deidad en otras palabras Dios mismo en persona se reveló en la persona de Jesús el Mesías reconciliando consigo al mundo entonces si esto no es divinidad nada es divinidad bajo una perspectiva judía mesiánica sin la divinidad del Mesías no es posible la redención en ningún otro se encuentra la redención hay siete cosas que preexisten a la creación y una de ellas es el nombre del Mesías pero nunca bajo el concepto católico de divinidad porque desde el punto de vista biológico Jesús era otro hijo más de David un judío más que fue probado o tentado en el desierto y obediente hasta la muerte con su padre biológico Joseph y su madre Miriam pero en el momento que fue declarado por decreto divino el Mesías el ungido el hijo de Dios recibió un estatus superior al resto de los hijos de David superior a Salomón a David a Moisés e incluso a los ángeles al comienzo de este documental vimos la representación en el monte Sinaí de unas tinieblas o luz que hacía imposible ver lo que había detrás una luz del malaj que estaba entregando la tora a Moisés era tan grande y poderoso que la luz que emitía de la gloria que lo rodeaba no dejaba ver lo que estaba pasando allí pues por decreto divino Yeshua es declarado superior a todos los ángeles cuando dice Pablo que Jesús fue declarado el Mesías por el acto de la resurrección está hablando del honor más grande que podría conferirse alguna vez a algún hombre en toda la historia de la humanidad significa que Hashem hizo a Yeshua dueño y señor de todas las cosas de lo que está en el cielo y en la tierra la resurrección de los muertos en la manera en la que Dios lo resucitó es decir la primicia de ser el primer ser humano inmortal en toda la creación de la historia de la creación hizo en él el ser más extraordinario y deseado de todos los hombres dando toda autoridad incluso el dominio de la muerte y potestad para juzgar en el juicio final pues escrito está que el padre Hashem a nadie juzga fue declarado hijo de Dios con poder según el espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos y no una vez sino cuatro primero en el momento de su tevilá de preparación para la revelación del Mesías el segundo en su transfiguración en el monte santo tercero en el momento de su resurrección de entre los muertos como un ser humano inmortal habiendo recibido de Dios el don de la divinidad mesiánica por la inmortalidad y cuarto cuando sea oficialmente en el futuro coronado rey de Israel delante de todos los justos de los profetas y del mundo entero en Jerusalén cuando comprendemos esto y la implicación verdadera de la divinidad del Mesías y no una doctrina o concepto de divinidad helenista pensada por hombres para igualar al Mesías al mismo Padre o Dios haciendo que ambos sean iguales es que comprendemos la verdadera doctrina que seguía Yeshua y que la persona que abandona esas falsas doctrinas y se agarra a los méritos del Mesías recibe de Él los méritos suficientes para elevarnos por encima de cualquier cosa a los méritos de la promesa y ser considerado miembro de la familia de los santos y coheredero de la promesa junto al pueblo elegido pero si pensamos que el Mesías es igual a Dios eterno desde siempre y embarramos aún más puesto que fue nacido y tuvo madre y ésta a su vez fue declarada madre de Dios es que nos adentramos en una mezcla de conceptos erróneos llenos de idolatría helenista que no hacen sino desviarnos de la verdadera doctrina del Mesías del verdadero mensaje y del verdadero Dios de Israel único y verdadero que seguía Jesús dice Isaías sobre Dios no hay Dios fuera de mí no conozco a ninguno yo solo soy Dios y a otro no daré mi gloria Isaías 45 7 yo soy el único Dios ninguno estuvo conmigo cuando creé al mundo yo solo soy Dios yo formo la oscuridad yo formo la luz yo hago el bien y yo hago el mal pero según Roma la Trinidad es uno más uno más uno afirman que los tres son un mismo Dios el Padre el Hijo y el Espíritu Santo todos semejantes no creados y omnipotentes pero si incluso pensamos racionalmente se llega a la conclusión que solo puede existir un Dios eterno omnipotente y limitador pues en el momento que existen dos o tres dioses en uno eternos omnipotentes y limitadores el concepto es racionalmente imposible además de que de este modo nos alejamos del Dios de Israel revelado en el Sinaí cuando su palabra es inmutable yo soy uno y único Dios Nicea nos quiere hacer pensar que uno más uno más uno no es tres sino uno y es imposible aunque alguien podría decir no es uno más uno más uno es uno por uno por uno igual a uno y con esta definición cualquier persona no instruida puede quedar confundida y aceptar el hecho pero en este caso y con esa explicación se está aplicando mal el silogismo porque uno por uno por uno siempre es el mismo uno no hay aumento no hay disminución mientras que uno más uno más uno son tres diferentes unos el padre el hijo y el espíritu por eso es que sabemos que uno más uno más uno no es uno y tienen que ser tres además cuando preguntaron a Jesús por el más grande mandamiento él dijo Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehat escucha Israel el Señor es nuestro Dios el Señor es uno veamos un ejemplo o pensamiento racional para explicar que sólo puede existir un solo Dios eterno una mesa está limitada tiene una pequeña base y está limitada de un lado y otro debe ser que el carpintero que la creó la limitó de igual modo un edificio está limitado por el ingeniero que lo creó nuestro planeta tiene límites debe ser que su creador lo limitó las leyes físicas y cuánticas tienen límites y un orden debe ser que tienen un creador que las limitó de igual modo existen galaxias con su límite incluso el universo tiene límites pues está contenido en espacio y tiempo y este universo dentro del tiempo nos indica que está limitado incluso el tiempo está limitado pues tiene un comienzo porque sería imposible haber pasado una infinita cantidad de tiempo para alcanzar justo ahora en este tiempo y en este momento y el limitador que creó todo es ilimitado pues si tiene límites alguien lo limitó y por definición eso es imposible pues siempre habrá un único y eterno que creó a todos los limitados un solo dios eterno y fuera del tiempo que es omnipotente que todo lo puede nunca puede estar limitado por nadie ni nada y mucho menos por el tiempo pues la definición misma de infinito lo aclara todo en el momento en que otra entidad sea igual a este quien limita a quien este concepto de dos o tres todopoderosos es imposible pues quien creó a quien quien limitó a quien otro concepto o pregunta diferente es quien es o que es el limitador ilimitado lo que conocemos como dios que es dios aunque eso es otra pregunta o concepto que jamás será contestado en este tiempo pues tener ese conocimiento nos hace iguales al mismo creador eterno y como vimos eso es imposible dice la escritura ni los cielos de los cielos te pueden contener cuanto menos podemos contener a dios dentro de un cuerpo humano dijo jesús si me hubieras conocido también hubierais conocido a mi padre y de esta afirmación con conceptos helenistas es que se embarró todo el concepto si jesús fuera todopoderoso no necesitaba pedir padre aparte de mí este cáliz o gloríficame tú al lado tuyo teniendo claros estos conceptos no podemos afirmar que jesús preexistió antes de su nacimiento ni que es un dios ni un ángel jesús no tenía ninguna conciencia de haber preexistido desde siempre en absoluto tenemos que escudriñar las escrituras bajo la perspectiva hebrea para conocer y entender la afirmación de la preexistencia del nombre del mesías y de este modo comprender lo que esta afirmación quiere decir para dios todas las cosas por él fueron hechas antes de crear todo dios tenía en mente la creación del mesías pero no fue creado en este mundo hasta que fue su tiempo el jesús que proclama la iglesia católica se refiere a una lectura tradicional de los cuatro evangelios y de las cartas de pablo durante diecinueve siglos cierto y la ciencia histórica ahora junto con algunas iglesias dice tanto la interpretación de pablo como la interpretación de los evangelios debe tener en cuenta cosas que la tradición de diecinueve siglos no ha tenido en cuenta y dice por una parte pensemos a pablo más desde un punto de vista judío y pensemos al jesús de nazaret que se le ha idealizado y desjudaizado pensemoslo más desde el punto de vista judío porque los mismos evangelios nos dan pie para ello porque tenemos un montón de pasajes a los que no se les ha prestado la atención conveniente tampoco podemos afirmar que dios mismo se encarnó en un cuerpo humano porque por ejemplo cuando leemos en el antiguo testamento que dios se le apareció a abraham bajo la perspectiva hebrea no quiere decir que dios tuvo un cuerpo humano hay que traducir y comprender que fue un emisario de dios que trajo la palabra de dios que es como si dios mismo estuviera con abraham y esto son conceptos que cualquier judío conocedor de la tora tiene perfectamente claro por eso no se puede afirmar que dios mismo se le apareció en persona a abraham pues leemos en juan 4.12 nadie ha visto jamás a dios juan 1.18 a dios nadie le vio jamás el unigénito hijo que está en el seno del padre él le ha dado a conocer cuando aparentemente encontramos textos que contradicen que jamás nadie vio a dios hay que escudriñarlos bajo la perspectiva hebrea y de este modo comprender el rico lenguaje que esconden estas afirmaciones tenemos siempre que recordar ni los cielos de los cielos pueden contener tu gloria mucho menos esta casa que con amor hemos construido para ti no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo Isaías 40.18 al 20 a quien pues asemejaréis a dios o con que semejanza le compararéis Isaías 46.5 al 8 a quien me asemejaréis me igualaréis o me compararéis para que seamos semejantes antes de dispersar a las 10 tribus el señor afirmó Deuteronomio 4.28 allí serviréis a dioses hechos por manos de hombre de madera y de piedra que no ven ni oyen ni comen ni huelen entonces ¿cómo se puede adorar al Cristo en la cruz como si fuese el mismo Dios hecho carne? ¿o adorar una cruz? lo que aparentemente sucede es que algunos que afirman ser maestros de la Biblia se han acostumbrado a usar ciertos textos vestidos de forma tal que exprese de la mejor manera posible la teología romana y al no encontrarse con esos textos como ellos lo han visto siempre les da la impresión de que este concepto se les viene abajo así dijo Salomón los cielos de los cielos no te pueden contener cuanto menos esta casa que yo te he construido también es incorrecto y no existen los manuscritos antiguos pues se añadió posteriormente la afirmación de que tres dan testimonio en el cielo el Padre el Hijo y el Espíritu Santo fue añadido por la Iglesia Católica igual que la fórmula bautismal bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo que fue una adición hecha por los católicos posteriormente cuando verdaderamente las palabras usadas para el bautismo fueron en el nombre de Yeshua en el nombre de Jesús en el nombre del Mesías esto no significa que la persona que crea la verdad que exponemos en este documental no deba creer en el valor redentor de la sangre de Yeshua o en la divinidad de Yeshua sino todo lo contrario quien no cree en la sangre redentora de Jesús el Mesías y en su divinidad no es posible para él la redención son conceptos innegociables bajo ningún concepto si uno analiza cuidadosamente las escrituras para comprender el término de divina trinidad en la terminología hebrea o conajuanina en Juan 1,8 y 9 es que existen claras evidencias que fue añadido posteriormente y no es sino que el esfuerzo hecho por los padres de la iglesia que todos ellos eran ideólogos griegos para explicar en términos de filosofía griega al dios de Israel pero desde el punto de vista judío se permite a los creyentes no judíos creer en la trinidad rabí Ben-Nutenu el nieto de Rashí uno de los jueces de Israel de la edad media en un acuerdo jalágico declaró que está permitido a los cristianos creer en la trinidad porque no tienen otra manera de explicar al dios de Israel cosa que no se usa en el judaísmo que expresa ese término de otras formas más enriquecedoras contenidas en unas palabras llenas de significados que la doctrina de la trinidad es insuficiente para expresar todo su contexto correctamente para expresar la grandeza del dios de Israel ¿qué doctrinas debe seguir un cristiano descendiente o no de las diez tribus perdidas de la casa de Israel y a quién seguir a la luz de estas reinterpretaciones según las enseñanzas de Yeshua vamos a ver qué dicen las escrituras en Efesios Efesios 2.20 ya no sois extranjeros ni adbenedizos sino considerados santos miembros de la familia de Dios edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesús el Mesías mismo o sea que los creyentes judíos y no judíos no deben ir a otras fuentes para edificar su fe que no sean los apóstoles o los profetas porque en el momento que nos alejamos de ahí se corren riesgos una cosa está clara en Mateo 5.18 leemos dijo Yeshua porque de cierto os digo hasta que pasen el cielo y la tierra ni un ayud ni un adorno de una letra sagrada pasará de la Torah hasta que todo lo dicho en ella haya sido totalmente enseñado y alcanzado su intención original con esa enseñanza aprendemos que debemos escudriñar la Torah y saber y comprender que mitzvot o mandamientos están vigentes y cuáles nos afectan y cuáles no teniendo en cuenta que no hay templo y que ya se acabaron los sacrificios dice la escritura nuestro cuerpo es el templo somos parte de un cuerpo y ese cuerpo es el que ha sido engendrado por él para hablar con el mismo Dios tenemos que creer que existe que nos escucha y nos responde ya no necesitamos de sacerdotes ni de sumos sacerdotes porque para eso está Jesucristo ¿debemos ahora buscar la aceptación por ejemplo de un judío ortodoxo? en ninguna manera en la parábola del hijo pródigo tenemos la respuesta pues el mayor a quien representa es a la casa de Judá y el menor es quien toma la imagen de la casa de Efraín o las diez casas perdidas de Israel esparcidas por el mundo ¿quién es el que trata con el hermano mayor que no quiere entrar? ¿el hijo que regresó o el padre que lo recibió? indudablemente el padre que lo recibió porque la opinión del hermano mayor hacia el hermano menor es que es un derrochador y mal hijo y esos argumentos son tan fuertes que el padre no deja que el hijo menor conteste a eso y dice tú disfruta la fiesta que yo he preparado para ti yo te he dado anillo nuevo zapato nuevo y he ordenado un festín así que disfruta eso y déjame a mí tratar con tu hermano mayor que yo sé cómo voy a tratarlo a él no intentes hacer que tu hermano mayor te acepte porque te va a ver como un extranjero siempre te va a ver como uno que despilfarra todo como uno que no es digno así que déjame a mí tratar con él y tú disfruta lo que yo te he dado a ti y no te preocupes que él entrará en la fiesta más tarde en otras palabras el error más grande que podemos cometer ahora es ir a una sinagoga y buscar a un rabino y decir que hemos creído y que nos enseñe a ser judíos y de este modo buscar la aceptación del hermano mayor pues dice Pablo en Corintios 7.18 ¿es llamado alguno siendo circunciso? quédese circunciso ¿es llamado alguno incircunciso? que no se circuncide la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es sino el guardar los mandamientos de Dios cada uno quédese en la vocación en que fue llamado la casa de Efraín Israel regresará a sus raíces a las sendas antiguas a los preceptos eternos de la Torah a los mandamientos eternos de Yugei Fahei y con esto se cumplirá en Israel la palabra dada por Hashem si no pertenecemos a ninguna de las diez tribus perdidas o Benéi Anusim entonces como gentiles entramos en la provisión como temerosos de Dios e hijos de Abraham en consecuencia dice la escritura herederos de la promesa sois dice Pablo fui recibido a misericordia porque lo hice en ignorancia la respuesta es clara antes actuábamos en ignorancia pero si después de conocer la verdad seguimos con las mismas falsas doctrinas entonces estaremos actuando en rebeldía otro punto importante de aclarar es cuál es el día del señor el sábado o el domingo y bajo las reinterpretaciones erróneas podemos observar que todos los textos bíblicos usados por la iglesia católica para demostrar que hubo un cambio del sábado al domingo y que este era ahora el día del señor han sido textos manipulados torcidos forzados y ninguno resiste la prueba bíblica desde una perspectiva hebrea incluso en apocalipsis podemos leer yo estaba en la isla de patmos un día del señor que traducen dominus dei del hebreo yom tov que realmente significa día sagrado porque en el judaísmo no existe un único día sagrado o shabbat o sábado existen otras fiestas que son sagradas y esos días que son festivos reciben el nombre de yom tov día bueno o día sagrado Juan estaba en un yom tov pudo haber caído en un domingo o en un lunes o en cualquier otro día pero el yom tov no era por el domingo sino por la fiesta independientemente del día que caiga si Jesús hubiese cambiado el sábado por el domingo automáticamente dejaría de ser el mesías de Israel porque el mesías bajo la perspectiva hebrea no vino a destruir la ley de Dios sino a confirmar e interpretar la ley de Dios yo no he venido a abrogar la Torah sino a cumplir la Torah el sábado el Shabbat fue dado por el Señor como señal de pacto al pueblo judío nunca antes había ocurrido tal cosa en la historia de la humanidad Hashem eligió el séptimo día y lo consagró como pacto entre los hijos de Israel y él y esto quiere decir que el pueblo judío está obligado a guardar el Shabbat y si no lo guarda está violando un mandamiento aunque este no es el caso de un gentil Benem Abraham o hijos de Abraham que debe guardar el Shabbat pero como recuerdo de la creación Dios descansó nosotros debemos imitar a Dios sed imitadores de Dios como hijos amados pero no debe hacerse como señal u obligación de pacto igual que un judío consecuentemente si debes trabajar un día de sábado no estás violando ningún mandamiento un gentil o hijo de Abraham puede adorar al Señor un lunes un martes o cualquier día pero eso no da el derecho a decir este es el día del Señor y no se puede cambiar esto bajo ningún concepto sino nos estaríamos separando de las enseñanzas de Jesús y la ley de Moisés e insuflando oleudando y creando nuevas y falsas doctrinas después de examinar que el Nuevo Testamento tiene raíces judías ¿es algo de poca importancia el cristianizar lo que originalmente fue pagano? los católicos creen que aunque un rito o costumbre haya sido originalmente pagano si es aplicado a Cristo entonces es aprobado por Dios aunque no tenga fundamento bíblico pero este es solo un razonamiento humano completamente opuesto a la palabra de Dios Mateo 15.3 Verbo Divino y dijo Jesús ¿por qué vosotros quebrantáis los mandamientos de Dios por seguir vuestras tradiciones? en los días en que los israelitas recién salidos de la tierra de Egipto y estando en el desierto levantaron un becerro de oro un culto falso pagano y una aberración ante Hashem lo hicieron en el nombre de Dios ellos querían un Dios que pudieran ver algo para complementar su culto al Dios eterno e invisible así que levantaron un becerro de oro se sentaron a comer beber y se levantaron a danzar practicaron ritos paganos que observaron hacer a los egipcios mientras fueron sus esclavos e incluso se despojaron de sus ropas ellos decían que estaban celebrando su fiesta a Yugei Vahei el verdadero Dios pero aquí vemos una mezcla y un intento por unir ritos paganos en su adoración y llamarlos una fiesta al Señor igual que vemos hoy día en la adoración al niño Dios a la Virgen María a la Navidad a la Semana Santa procesional y al resto de fiestas católicas pero Dios no aprobó esta adoración y cerca de tres mil personas murieron como resultado de esta apostasía entonces si Dios no aceptó ese culto en aquel entonces a pesar de que lo dedicaron al Señor si crees en Dios en el mismo Dios ¿cómo podemos suponer que Él acepta hoy en día una adoración que de igual manera es una mezcla de paganismo con cristiandad entonces ¿por qué celebrar la Navidad? ¿es realmente la Navidad una fiesta que un seguidor de Yeshua el Mesías debe celebrar? la Navidad es una festividad celebrada por millones de personas en todo el mundo ya sean cristianos o no fiesta que está llena de simbología pagana empezando por el motivo mismo de su celebración esto es el nacimiento de Jesús Navidad 25 de diciembre es el día designado por el catolicismo como el día del nacimiento de Cristo ¿pero es verdaderamente el día en que nació Jesús? ¿son esas costumbres de origen cristiano o son las Navidades el resultado de una mezcla entre costumbres paganas y de cristiandad? la palabra Navidad no se halla en la Biblia y como vamos a ver el 25 de diciembre no es la fecha en que Yeshua nació cuando Yeshua nació los pastores velaban sus rebaños en el campo Lucas 2.8 Nuevo Testamento Verbo Divino dice por allí cerca había unos pastores que pasaban en vela y al raso las horas de la noche guardando sus rebaños como es conocido los pastores en la región donde nació Yeshua no hacen esto en diciembre pues es época invernal siempre traen sus rebaños de las montañas a los rediles antes del 15 de octubre por lo tanto es posible que el nacimiento fuese en el otoño aunque no hay datos suficientes para esclarecer este hecho porque para los apóstoles esta celebración carece de importancia y no debe ser celebrada eso del 25 de diciembre ya está aceptado es del siglo IV cuando ya la iglesia después de Cristo ya la iglesia está bien asentada en este mundo y hace un proceso de sustitución de fiestas paganas por fiestas cristianas y la fiesta del solsticio de invierno del solsticio de invierno o fiesta del sol invicto que empieza a renacer y a vencer y a vencer a las tinieblas pues que mejor sol invicto que Cristo nuestro Señor y se superpone ahí el único sol invicto es Jesús si Cristo no nació en diciembre como llegó este día a ser parte del calendario de la iglesia católica los primeros seguidores de Yeshua nunca celebraron el nacimiento del Mesías pues ni era costumbre judía ni tampoco Yeshua lo ordenó si está claro que los cristianos nunca celebraron el nacimiento de Cristo mucho menos es que lo harían en la misma fecha en que los paganos durante muchos siglos venían celebrando el nacimiento de su dios sol un estudio de cómo esto pudo llegar a suceder dentro de la iglesia cristiana demuestra cuánto se rebajaron los líderes de la iglesia católica en sus esfuerzos por unir el paganismo con el cristianismo y hacer el menor esfuerzo en convertir a los paganos hacia la nueva fe la iglesia católica romana ordenó que el nacimiento de Cristo fuera observado el 25 de diciembre el día de la antigua fiesta romana del solsticio de invierno en los días del paganismo esta fiesta del nacimiento del dios sol era popular especialmente dentro de la religión de los misterios conocida como mitraísmo la fiesta de brumales era una fiesta pagana dedicada al sol llevada a cabo en el solsticio de invierno y fue celebrada por lo general el 25 de diciembre la fiesta de saturnalia empezaba el 17 de diciembre y duraba siete días en honor al dios de la semilla y del vino saturno tales fiestas tenían características muy similares a lo que hoy conocemos como navidad al final de la saturnalia el 25 de diciembre se celebraba el nacimiento del sol natalis solis invictus o nacimiento del sol invencible personificado en el dios mitra aunque el culto a mitra tenía orígenes persas al dios mitra este culto se convirtió en la religión dominante en roma la época invernal era cuando todos los dioses solares desde osiris hasta júpiter y mitra celebraban su cumpleaños las celebraciones consistían en árboles de pino para adonis saturno y otros que representaban el calor del nuevo nacimiento del sol en forma de fuego en babilonia el cumpleaños de tamuz era celebrado en esta época del invierno con grandes fiestas celebraciones y borracheras la vieja celebración se dispersó y llegó a ser una costumbre tan arraigada en la roma y grecia paganas en los días de los bárbaros teutónicos como en las épocas remotas de la civilización egipcia cuando este festival de invierno llegó a roma se llegó a conocer como la saturnalia en festejo de su dios saturno esta fiesta era la más vil inmoral y degenerada que tanto desprestigió a roma no podemos imaginarnos a los seguidores de yeshua verdaderos uniéndose a dichas fiestas ni mucho menos tratando de imitarlas en tiempos posteriores era una época de libertinaje y borrachera cuando todas las restricciones de la ley eran puestas a un lado y fue de esta misma fiesta romana la que se tomó como la celebración del nacimiento de Cristo y que ha perdurado entre los creyentes de la iglesia católica hasta nuestros días de igual modo un sinfín de liturgia romana fue creada como el culto a los santos la comunión la confirmación la liturgia de las misas el perdón de los pecados en la confesión la cuaresma de la pascua el triduo pascual el tiempo ordinario el propósito de este documental fue esclarecer y dar una nueva amplitud de riqueza textual sobre algunos textos para enriquecer la fe dada una vez a los profetas y al mismo Yeshua ese es el propósito y esa es la intención recibir una revelación perdida o escondida por ignorar que el nuevo testamento es un libro o rollos hebreos y no griegos con conceptos helenistas nada podemos hacer por la verdad sino a favor de la verdad y no debemos sacrificar la verdad por amistad el pueblo cristiano debe entrar por una nueva puerta de revelación que le lleve a Jerusalén y le saque de Roma aunque los hijos de Roma se nieguen a que eso suceda despojándose de toda clase de idolatría con cualquier imagen de cruz virgen o santos y creyendo en un solo Dios Hashem el eterno por la gracia de su hijo Jesús el Mesías Yeshua HaMashiach a través de las promesas dadas porque según el antiguo y nuevo testamento nadie merece la salvación si no es por la gracia porque según dijo Yeshua en la ley lo más importante es la justicia la gracia la misericordia y la fe y dijo a Nicodemo nadie puede entrar en el reino de los cielos si no nace de nuevo pero previamente dijo veréis a Abraham Isaac y Jacob entrar en el reino de los cielos y ustedes quedarse fuera o sea que el mensaje es del antiguo testamento y se confirma en el nuevo testamento lo que pasa es que esta terminología de antiguo y nuevo testamento ha hecho tanto daño a lo largo de los siglos que pareciera que lo que está en el antiguo no está en el nuevo creando una esquizofrenia teológica porque en primer lugar no hay tal cosa como el antiguo testamento y en todo caso el nuevo testamento o nuevo pacto es con la casa de Judá con la casa de Israel y los que antes estaban sin pacto eran los gentiles leemos en Efesios 2.11 en aquel tiempo estaba y sin Mesías sin pacto sin promesa sin Dios en el mundo sin esperanza y esto quiere decir que ahora y una vez injertados en el nuevo pacto no sigamos falsas doctrinas de religiones insufladas y llenas de dogmas de fe que nada tienen que ver con la verdadera fe en el Dios de Israel proclamado por Yeshua el Mesías de Israel por tanto si alguien me preguntara hoy ¿qué traducción puedo yo tomar? y yo le diría en líneas generales son todas más o menos buenas pero pero ha de tener en cuenta que todas son confesionales a la hora de escribir las notas unas pueden ser protestantes otros pueden ser ortodosos y otro católico y cada una llevará el agua a su molino pero si yo con el mismo texto en las notas digo no, no, mira esto es paulino probablemente la historia no fue así no hubo una institución de la Eucaristía realmente la interpretación es radicalmente distinta pero el texto griego del que se parte es el mismo lo que importa es cómo se introduce el Evangelio en cuestión las páginas introductorias y cómo se interpreta en las notas a pie de página esa traducción digamos laica independiente de toda iglesia a confesional respetuosa histórico crítica y no militante está todavía sin hacer en la historia de España y yo puedo adelantar que mi grupo que es el grupo de la institución de San Villán que allí hay institutos de lengua española y también institutos de filología española que se dedica al estudio de la Biblia nosotros tenemos muy avanzada ya una edición del Nuevo Testamento completo que siga esos requerimientos introducciones puramente históricas crítica literaria puramente aséptica una traducción lo más apegada al texto pero en castellano correctísimo de acuerdo con la Real Academia Española en todo una interpretación a confesional y si hay interpretaciones varias en los textos les ponemos varias interpretaciones y el lector que escoja la que quiera es decir una edición puramente universitaria puramente científica no confesional pero totalmente histórica eso es lo que queremos que salga a finales del 2016 o principios del 2017 esa historia está en marcha eso es un proyecto en marcha y muy avanzado está muy avanzado solo que para hacerlo bien y somos cinco personas más dos que tratan de coordinar todo el asunto y hacer que la traducción sea conforme a los parámetros de la lengua castellana y todo eso en total somos siete personas eso es un trabajo de chinos y será un libro de más de 1500 páginas y lleva mucho tiempo a hacerlo hemos visto algunos elementos importantes para conocer solo algunos de los errores contenidos en las reinterpretaciones y traducciones de las escrituras de este modo si un judío lee los textos de cualquier versión malinterpretada del nuevo testamento llega a la conclusión de que Jesucristo no es el Mesías anunciado por los profetas un judío celoso de la ley de Dios desde pequeño conoce las escrituras a la perfección y durante el resto de su vida no hace otra cosa sino que releer los textos hasta el punto de conocerlos de memoria y si después lee un nuevo testamento es comprensible que no acepten a Jesús e incluso se lleguen a preguntar ¿cómo explicamos que Yeshua es el Mesías si Dios prohíbe los sacrificios humanos? ¿cómo explicar que Yeshua es el Mesías cuando está escrito que el Mesías traerá la paz y él dijo yo no he venido a traer paz sino espada? ¿cómo creer que Yeshua es el Mesías si está escrito que el Mesías eliminará la idolatría de la tierra y la mayoría de los cristianos son los más idolatras que existen? llenando el mundo de catedrales e iglesias llenas de idolatría pagana ¿cómo Yeshua puede ser el Mesías cuando está prohibido por la escritura destruir los árboles frutales y Jesús maldijo una higuera que es un árbol frutal? ¿cómo Yeshua puede ser el Mesías cuando la genealogía de Mateo en comparación con la genealogía de Lucas hay 15 generaciones menos cuando el Jesús de Mateo vivió 450 años antes del Jesús de Lucas? ¿cómo Yeshua puede ser el Mesías cuando es el descendiente de Jeconías y sobre Jeconías existe una maldición en Jeremías de que ninguno de su descendencia se sentara jamás en el trono de David? ¿cómo explicar que Yeshua puede ser el Mesías cuando la línea mesiánica corre a través de David vía de Salomón y de acuerdo con Lucas Jesús no es descendiente de David por la vía de Salomón sino de Natán? ¿cómo Yeshua puede ser el Mesías si el único que da el derecho legal al trono de David es el padre y no la madre y según el Nuevo Testamento Jesús no tuvo padre humano? ¿cómo Yeshua puede ser el hijo de David si Yeshua no tuvo ningún padre humano según los cristianos? ¿qué diferencia hay entre el Yeshua del cual hablamos y el Jesús cristiano que surge luego en los concilios ecuménicos varios siglos después de Yeshua? ¿cómo Yeshua fue transformado del profeta judío de corte o estilo apocalíptico con una misión mesiánica al Jesús cristiano? ¿cómo fue transformado en un Dios de Dios el luz de luz verdadero Dios de verdadero Dios engendrado pero no creado de una misma sustancia con el padre como reza en el concilio de Nicea? ¿cómo Yeshua fue transformado de niño judío circuncidado al octavo día con padres judíos con hermanos y hermanas judías de la dinastía de David el niño Dios creador de todas las cosas por obra del espíritu que se encarnó en la Virgen María la cual es madre de Dios e intercede por todos nosotros según la tradición popular? ¿cómo de profeta judío con una misión y con una responsabilidad mesiánica fue convertido luego en un Dios como lo enseñan los concilios católicos? ¿qué atractivo tenía el mensaje de Yeshua que logró atraer incluso a los filósofos griegos de finales del siglo 1 2 y 3? ¿qué fue lo que atrajo a los filósofos griegos? ¿por qué otros mesías antes de Yeshua que los hubo y posteriores a Yeshua que también los hubo fracasaron en su intento? y de ellos ni siquiera hablamos mientras que Yeshua sigue en pie rompiéndonos la cabeza y hablándonos a cada generación ¿por qué el caso de Yeshua es diferente? ¿cómo es posible que siendo los apóstoles gente sencilla del pueblo sin letras su mensaje llegó a alcanzar a todo el imperio romano aun cuando se cambiaron cosas en el proceso? ¿qué fue lo que realmente dijeron y qué fue lo que se añadió más tarde? ¿cómo pasamos del Yeshua judío con una vocación mesiánica al Jesús el Dios cristiano? ¿qué fue lo que causó que eso sucediera? y lo más importante ¿cómo podemos regresar del Jesús Dios creado en Nicea en 325 al Yeshua judío con una vocación mesiánica del siglo I? estas preguntas en sí mismas requieren otro análisis y estudio diferente aunque hemos dado un poco de luz para comprenderlas y poder analizarlas a estas y a nuevas preguntas daremos respuesta en la siguiente serie documental llamada la historia detrás de la historia es evidente que interpretar al Yeshua judío con una falsa teología y en un contexto completamente extraño al judaísmo como el que tuvo lugar en el concilio de Nicea causó una de las mayores distorsiones en la vida y enseñanzas del maestro de Nazaret son esas distorsiones históricas y teológicas las que el pueblo judío hace que rechace al Jesús cristiano y al mismo tiempo que ningún cristiano errado en falsas doctrinas pueda responder elocuentemente a las últimas preguntas realizadas en este documental consecuentemente las conclusiones equivocadas que tienen los cristianos sobre el Jesús judío no solamente atentan contra la realidad histórica en sí haciéndolo lucir académicamente irrelevante sino que también tienen el potencial de arrastrar consigo a muchos incautos perpetuando el mismo error histórico sobre el cual edifican su fe dicen los profetas mi pueblo perece porque le falta conocimiento y por cuanto ustedes dejaron el conocimiento yo me olvidaré de tus hijos 과목os . . . . Gracias por ver el video.